Hola, hola, te saludo a tu amigo y servidor de siempre, andamos acá en la playa El Mahahual donde se vive un ambiente super especial, está bien concurrido este día no hay duda, no hay duda, que todo es una sabrosura estar por acá sus lindas playas, sus lindas señoritas, que belleza, miren, un saludo, un saludo a las cámaras ok, gracias, aquí está el caballito, que hace sus, anda trabajando el hombre, se alquilan las vueltas el caballito, vamos a enfocar a las chicas, que bárbaras, que bárbaras eso es lo bonito de venir a estos lugares, que el ambiente es espectacular continuamos, continuamos dando una vueltecita por acá vamos a ver de dónde, a aquel, a aquel, a aquel, a aquel lugar es, donde está la, el toldo azul aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos buenas, buenas hola, hola qué tal, qué tal, disfrutando del paseo, qué bueno, qué bueno, calorcito, verdad y qué tal, no se ha bañado, neta, es que está algo bravo el marba sí, qué tal de paseo, ya, de dónde vienen de los planes, de los planes, ah, qué bueno, han venido a pegarse una bañadita está bonito el lugar, está bien bonito el ambiente bueno, gracias, gracias, saludos a las cámaras acá bueno, bueno, gracias, gracias por si se quieren suscribir, mi canal es Vimas El Salvador Vimas El Salvador, ahí se suscriben, me le dan like, ahí ok, bueno, bueno aquí continuamos, continuamos con el paseo sí que está lleno, lleno ahí está, la niña vendiendo su manguito ya uno le falta, ya casi los termina qué bueno, qué bueno vamos a regresar porque no nos podemos perder por acá acá, están las minutitas sabrosas minutas un ambiente muy especial el cual te invitamos a que vengas a disfrutar acá tú que vienes del extranjero para esos días puedes venir a darte una vueltecita por acá verdad si te has vacunado no tengas pena porque verdad es un poco más más confiable andar por estos lugares ya que tenés tus vacunas pero verdad si no te has vacunado y eres mayor de edad creo que es muy arriesgado ya que la pandemia está un poco más más eh fuerte en estos días podríamos decir verdad así es de que aquí estamos aquí estamos mandándote los videos que a ti te gustan estamos en la playa El Mahahual hemos venido a echarnos un rico coctelito allá está la niña Vilmita allá está la niña Vilma saludos ajá ok continuamos continuamos con esta trayectoria ya el mar prácticamente se mete a las cabañas está algo fuerte el oleaje y es muy muy recomendable decirle a las personas que tengan mucho cuidado no se metan muy adentro del mar porque muy peligroso estas playas son 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 como podríamos decir son agresivas y te traicionan de repente porque tienen hoyos estas playas del Mahahual aquí están a ricas minutas sabrositas sabrosísimas por cierto de diferentes sabores ok ok un placer un placer inmenso llevarte los mejores videos hasta tu hogar hasta tu casita verdad hasta tu celular nos vemos en el próximo salud